A las 7 de la mañana, 39 minutos, les damos la bienvenida al Pimpón Político a través de Ecos del Conveima. Contacto a esta hora con el alcalde del municipio de Prado, Luis Ernesto Castañeda, porque en este municipio se invertirán 20 mil millones de pesos en una obra muy importante, es una obra por impuestos que se ejecutará allí y beneficiará a los habitantes de la zona rural. Señor alcalde, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Hablemos de este proyecto, porque usted en las últimas horas ya tuvo luz verde para que se inicie muy pronto este proyecto tan ambicioso. Bueno, muchas gracias a ustedes, Soto, y a todos los seguidores de este prestigioso medio de comunicación. A Ecos del Conveima, muchas gracias por estar siempre atento al municipio de Prado, Tolima. Desde luego que es un proyecto muy importante, son 28 meses de gestión que se realizan para poderlo lograr. Pareciera muy fácil en el momento en que se maneja el término de obras por impuestos, entonces la gente dice para eso pagamos los impuestos, para que nos hagan obras. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Realmente esto hace referencia a los impuestos que las empresas en Colombia tienen que pagar al gobierno nacional. En el caso específico, la empresa que apadrinó este proyecto, esta iniciativa, fue la empresa Celsia, a quien queremos agradecer inmensamente, porque no dudaron en ningún momento la propuesta nuestra de apadrinar, porque si bien es cierto, la obra se realiza por obras por impuestos, los estudios iniciales, todo lo que tiene que ver con la formulación del proyecto, sí son recursos propios, recursos que pertenecen al resorte de inversiones de parte de la empresa, de las comunidades, y fue lo que hice de una u otra forma en tomar unas determinaciones, incluso en contra del querer de la gente, del querer del pueblo, porque normalmente aquí se conocía habitualmente que Celsia realizaba un alumbrado navideño en el parque principal, alumbrado que costaba 140 millones promedio por año, y duraba un mes. Entonces inicié por hacer ese canje primero, de que nos canjearan el tema de iluminar el parque en el 2020, que estábamos en pandemia, y lo cambiamos porque nos arreglaran realmente la iluminación del túnel de la represa que recibimos con seis lámparas fundidas, y que hoy tenemos un sistema moderno de 43 lámparas que hacen que el sitio sea atractivo. De igual manera, llegó el momento de presentar este proyecto, el de obras por impuestos, que son cinco kilómetros de vía entre la vereda de ACO y la vereda de Altagracia, en el municipio de Prado, que es considerado por nosotros como el cáncer vial que tiene el municipio de Prado. No hay otro lugar peor en materia vial de nuestro territorio que la Loma de Altagracia, y fue un propósito que trazamos desde el año 2019, con el doctor Miguel Ángel Barreto, senador de la República, en ese entonces era representante de la Cámara, y emprendimos la tarea precisamente con responsabilidad ante la gente, para empezar a buscar los mecanismos que nos permitieran lograr los recursos, porque son demasiadamente significativos. Es la primera vez que en la historia de este municipio se logra un proyecto de esta magnitud, es muy normal incluso en nuestro territorio, en los municipios de sexta categoría, lograr proyectos de siete mil millones, de ocho mil millones, incluso de mil millones ya es una hazaña que realiza un alcalde, un gobernante, pero este proyecto que está alrededor de los veinte mil millones de pesos, realmente, pues, nos permitió sacar las canas que hoy tenemos, porque es un proyecto demasiado importante, el cual hubo que aprobarlo prácticamente en seis instancias para poderlo lograr, mi querido Soto. Bueno, alcalde, ¿cómo beneficia esto a los habitantes de lo que usted llama la Loma de Altagracia? Allí, ¿qué encontramos los visitantes? ¿Qué se cultiva en esta zona? ¿Qué le aporta esto a la seguridad alimentaria de nuestro departamento? Bueno, yo creo que no es solamente exacto a los habitantes de la región, de la zona, cuando hablamos de Altagracia, es la ruta que está del municipio de Prado entrando por el kilómetro nueve, que es vía Dolores, ingresa uno por el kilómetro nueve, pasa frente a las entradas de Confenalco-Tomogó por vía terrestre, luego toma el caserío de Aco, que fue donde prácticamente se desarrolló toda la parte comercial antes de existir la represa de Prado, y posteriormente empieza uno a trepar cinco kilómetros de una loma muy compleja, que está constituida en este material caliche, el rojo, es una zona agredosa impresionante, y que desde luego hace que los campesinos tengan un problema de hace cincuenta años, desde que iniciaba la construcción del embalse, cuando se obstaculizó el paso natural del campesino por el río, y les obligó a dar la vuelta de una distancia considerable de tres, cuatro horas, entonces quedó en la mitad de la loma de Altagracia, y es una situación que uno corresponde en esta materia, mencionarlo que muchos alcaldes y muchas personas lo han tenido en cuenta, y saben que es la dificultad vial, y han intentado obviamente tal vez en el pasado también con sus sueños y sus ganas de dar solución, pues haciendo gestiones, pero desafortunadamente no existían los mecanismos tal vez, no estaban los tiempos que eran, hoy nos ha permitido el proceso de paz, precisamente permitió que quedaran los municipios SOMAC y los municipios PEDER, esta obra que representa, pues la facilidad para que este tiempo de distancia, en el cual estamos trabajando desde el año 2020, que pese al invierno tan frecuente y tan duro que nos ha correspondido de dos años, trazamos unas metas, primero lograr con el gran objetivo este proyecto, que repito, es la solución para que la maquinaria no permanezca pues allá, en el sector de la cordillera, como la gente lo sabe en el municipio, sino que al contrario se libere la maquinaria, y con esto permitamos atender otras veredas que también son muy importantes, otros sectores viales del municipio, en vías terciarias, y hoy más cuando el municipio ha adquirido un kit de maquinaria nuevo, también estamos ya en el proceso de licitación para la construcción de 34 alcantarillas, en otro sector que es muy importante, que es de ACO hasta la entrada de Confenalco Tomogó, que seguramente con la construcción de estas alcantarillas, con la nueva maquinaria, vamos a darle el mantenimiento que merece realmente la vía, y brindarle el bienestar que merece la gente de la cordillera, a veces las personas se desesperan, y hay críticas, y hay señalamientos con relación al abandono de las vías, pero es que esto no le tocó al alcalde de Prado, le tocó a los alcaldes de Colombia, la ola invernal tan difícil de estos dos años, pero pese a esto no se han quedado incomunicados, hay que reflejar que en este tramo, que es tan importante, que es el tramo vial más importante del sector de la cordillera, que tiene que ver desde el sector del kilómetro 9, de la vía principal que va para Dolores, hasta Montoso, todo ese corredor es el más importante, por donde más transita las personas, y en 50 años de vida de esa carretera, recuerdo que el doctor José Javier Flores, en su momento siendo alcalde, realizó una obra importante de 800 metros, de cinta huella, y es una obra tan importante, que cada vez que uno pasa por ahí, uno recuerda que eso lo hizo el alcalde José Javier, en su momento, y creo que ese fue como el inicio, y como el mensaje, venga, todos los que vengan, vayan haciendo al menos de 800 metros, de un kilómetro, vayamos haciéndole, para que le solucionemos realmente el problema, a la gente de la cordillera, pues hoy nos ha correspondido a nosotros, y a la buena gestión parlamentaria, agradecer nuevamente y muy especialmente a Celsia, quien creyó en nosotros, invirtió sus recursos propios, para poder apalancar este inicio de proyecto, el cual fue primero que todo aprobado, en la agencia de renovación del territorio, luego esta pasó y presentó el proyecto al INVIAS, el INVIAS dijo que el proyecto estaba mal hecho, que no podía ser esa obra de placa huella, porque hay que aclararle a los seguidores de esta red, y de este medio, que hay muchas formas de arreglar carreteras, una es la cinta huella, otra es la placa huella, y esta que se va a hacer, que es el concreto rígido, porque el concreto rígido, es un concreto como el que usted encuentra, frente a su casa, de tal manera que el INVIAS, inicialmente nosotros presentamos con Celsia, Marca Vía Municipal, la solicitud para hacer, cinco kilómetros de placa huella, y el INVIAS dijo, no, no se puede, eso, en esa loma hay que hacer algo mejor, entonces nos rechazaron el proyecto, por el cual ya Celsia había pagado, doscientos y algo, doscientos ochenta millones de pesos, y le tocó a Celsia nuevamente, pagar nuevos estudios y diseños, para poder acceder, a la solicitud, que estaba haciendo el INVIAS, que era pasar la vía, de cuatro punto treinta centímetros de ancha, de cuatro metros con treinta, pasarla a seis metros de ancho, en concreto rígido, con la construcción de treinta y siete, alcantarillas, con un pontón, con todo un sistema de drenaje, de las aguas lluvias, desde el alto de la montaña, hasta en la quebrada de Limón, en aco, es decir, cinco kilómetros de canalización, es una obra que va a ser muy significativa, y la respuesta, Soto, aquí es, no es para solamente el municipio de Prado, esto le va a favorecer, al municipio de purificación Tolima, no hay otra manera de ingresar por este costado, hacia purificación, que es pasando precisamente, por la loma de Altagracia, también le va a favorecer a la gente de Dolores, es decir, es una integración regional, y se va a convertir precisamente, en la obra, más importante, en el suroriente del departamento de Tolima, en materia vial, no ha sido fácil, ha sido. Alcalde, finalmente, ¿cuándo se iniciaría esta obra, y cuándo es la proyección, para entregarla al servicio de la comunidad? Bueno, lo que viene ahora, es el proceso, porque hay que aclarar, los estudios y diseño, los paga Celsia, ahora Celsia, recibe, la resolución, donde el gobierno nacional, le autoriza, que no pague todos sus impuestos, sino que una parte, de esos impuestos, 20 mil millones de pesos, los deposita en una fiducia, están actualmente, en esta semana, haciendo, esa diligencia, del tema de la fiducia, y empezará Celsia, el proceso de contratación, de licitación, y posteriormente, la ejecución de la obra, de tal manera, que aspiramos, que entre el mes de diciembre, y el mes de enero, se esté dando inicio, a la construcción, de esta gran mega obra, para el municipio de Prado, aspiramos, que sean ocho meses, nueve meses, ojalá, y permita, que antes de irnos, podamos nosotros, entregar esta obra, inaugurar esta obra, y pues, con mucho agradecimiento, además, y mucha fe, darle gracias a Dios, porque es el que nos permite, acompañar a nuestras comunidades, en determinaciones, y sobre todo, en soluciones reales, y verdaderas, eso todos los días, pueden haber críticas, y esas críticas, son normales, porque casi siempre llega, de quienes ya han tenido, la experiencia política, y sienten impotencia, frente a estos resultados, y sencillamente, pues, comienzan los comentarios, de que no se está haciendo, y es que la gestión, no es tan fácil, nos ha correspondido, a los alcaldes de Colombia, cuatro situaciones muy difícil, una, nos correspondió, la pandemia, dos, nos correspondió, la ola invernal, tres, el paro nacional, y hoy, el cambio de sistema político, del país, estamos a la espera, de todo lo que pueda pasar, por nuestra región. Pues, muchas gracias, al alcaldes del municipio de Prado, Luis Ernesto Castañeda, por estar con nosotros, hasta ahora aquí, en ECO del Conveima, un feliz día. Muchas gracias a ustedes, bendiciones siempre.